Hola que gustó mi video y también que recuerda quién anda, Spider-Man o Misterio, tú vas a YouTube, déjame abajo, clicame en el video de YouTube, por favor, tome un like, si ve que me suena, tú clic en cuanto a YouTube, tú ve que das, Spider-Man o Misterio, bueno, YouTube, te veo un día, bye.